Bienvenidos y bienvenidas a la tercera lección del módulo La inserción social de la inmigración En esta sesión abordaremos la inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes la conformación de una estructura ocupacional estratificada durante el boom económico y los impactos de la gran recesión y nos acercaremos a la situación actual Los hombres y mujeres inmigrantes se insertaron por abajo en la estructura laboral al mismo tiempo que constituyeron la mano de obra fundamental del boom económico Así, según la Oficina Económica de Presidencia 2006 el 30% del crecimiento económico del periodo 1996-2006 cabría atribuirlo al proceso de inmigración Esta inserción laboral adoptó la forma de una estructura laboral etnofragmentada en un triple sentido Los trabajadores inmigrantes se concentraron en sectores como agricultura y construcción los hombres y en servicio doméstico y cuidados las mujeres En dichos sectores, los y las inmigrantes estaban sobre representados en la categoría de peones y sus tasas de temporalidad doblaban a la de los trabajadores autóctonos Además de la legislación operó un sentido común que de acuerdo con los colectivos y el género atribuía unas cualificaciones y cultura del trabajo y se orientaba a la persona inmigrante a unas actividades u otras Este tipo de inserción laboral se mostró funcional para los empresarios quienes dispusieron de mano de obra barata y flexible y complementario para los trabajadores autóctonos dado que, en términos generales no se competía por los mismos puestos de trabajo El cuadro de población ocupada según nacionalidad y tipo de ocupación nos ilustra, en 2008, lo que venimos comentando En ese año, el 45% de los españoles y españolas ocupados trabajaban en los dos grupos superiores directivos y profesionales y técnicos medios y administrativos Sin embargo, esto solo suponía el 16,3% de las y los extranjeros La crisis económica y social generada por la gran recesión de 2008-2014 y las políticas de austeridad que se aplicaron tuvieron sus mayores impactos sobre los trabajadores y trabajadoras particularmente los inmigrantes en términos de paro, precariedad socioeconómica y una más lenta y difícil recuperación El cuadro de la evolución entre 2005 y 2019 de la tasa de paro por nacionalidad nos muestra importantes diferencias La tasa de paro de los españoles y españolas línea azul, línea azul, es siempre inferior a lo de los extranjeros de la Unión Europea, línea gris y casi la mitad de la tasa de paro de los trabajadores y trabajadoras no Unión Europea, línea amarilla Las causas de estas diferencias se deben a la mayor concentración de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes en los sectores más golpeados por la crisis a su mayor tasa de temporalidad y de presencia en trabajos no cualificados Ello supuso un despido más rápido y menores tasas de prestación por desempleo En 2013, el 64,3% de los parados españoles tenía algún tipo de cobertura por sólo un 38% de los parados extranjeros con trayectorias laborales más breves más irregulares y de menor antigüedad Esta situación socioeconómica de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes y sus familias tiene su reflejo en la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social el indicador AROPE de la Unión Europea En el periodo 2008-2019 la tasa de riesgo de pobreza y o exclusión social de los nacionales de la Unión Europea línea gris casi duplica a la española línea roja La diferencia es todavía mayor respecto a los inmigrantes de países terceros aquellos de fuera de la Unión Europea A partir de 2016 en la medida en que mejoró la situación económica mejoraron los indicadores que comentamos En 2019 la tasa de paro fue del 13,2% para los españoles y un 20% para los extranjeros Lo que se mantiene es la estructura etnofragmentada De acuerdo con una encuesta publicada en 2020 la gran mayoría de los inmigrantes 8 de cada 10 continúan trabajando en puestos de trabajadores y la gran mayoría 6 de cada 10 en puestos de trabajadores no cualificados Solo una minoría dos de cada 10 trabajan como profesionales y técnicos medios en los grupos medio y medio alto de la estructura laboral Después de una estancia media en España de 15 años y con niveles educativos bastante similares a la media española el mantenimiento de esta segregación laboral remite a la dinámica de un modelo de desarrollo intensivo en mano de obra con demanda estructural de trabajo barato y flexible y a los procesos de discriminación social e institucional en términos de origen, clase y género En esta sesión hemos abordado la situación laboral de las y los inmigrantes En la próxima sesión abordaremos su asentamiento y arraigo como vecinos y vecinas en nuestras ciudades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!